Sí, bien. El argumento principal, aún no sabemos los planes del imperio con el niño, así que puede que eso lo veamos hasta los dos últimos episodios. Sin embargo, hay un personaje misterioso al final de este episodio al que no se le ve la cara, pero eso más tarde. Empecemos con la review. En los primeros minutos del episodio, Mand es perseguido y atacado por un cazarrecompensas llamado Riot Mar, interpretado por Ryo Hackford. Este actor ya apareció en el primer episodio interpretando a IG-11 en el set. Su nave parece ser la que se vio en el arte promocional de la serie. Mi teoría era que esta nave pertenecía al grupo de la Twi'lek, que veremos en el siguiente capítulo, así que ahora podemos descartarla. Una vez más, vemos que el Mandaloriano no es perfecto al ver que su nave sufre grandes daños antes de acabar con Riot. Al menos Bebe Yoda se lo pasó muy bien durante la batalla espacial. No sé si habrá sido Voluntad de la Fuerza o el Mandaloriano ya tenía pensado pasarse por ahí, pero al planeta que van para reparar la nave es nada menos que nuestro querido Tatooine. Hacía mucho que no veíamos este lugar, y seguramente no habré sido el único al saltar de alegría varias veces durante todo el episodio. Llegando a Mos Ashley, aterriza en el hangar de Pelimoto, interpretada por la comediante Amy Sedaris. Parece que Dave siempre encuentra una excusa para atraer comediantes a la serie. Cuando baja de la nave, Mando deja muy claro que no quiere que los droides de reparaciones Doom se acerquen a su nave, otra vez por su pasado en las guerras clon, o porque ya vimos lo patosos que pueden llegar a ser. Peli acepta las condiciones de Mando, pero aún así no tiene tanto dinero para pagarle. Mando promete que conseguirá los créditos para pagar la reparación buscando trabajo en la cantina de Chalmun, que ahora parece estar mucho más vacía desde que el gremio ya no opera en Tatooine, y sobre todo desde la muerte de Jabba el Hoth a manos de Leia Organa. Es gracioso que antes no se permitiera la entrada a los droides, y ahora los barman son droides supervisores Eve, el mismo modelo que se vio en El Retorno del Jedi. Un joven llamado Toro Calican, interpretado por Jay Cannavel, hijo del actor Bobby Cannavel, le ofrece trabajar juntos para capturar a Fennec Shan, quien ya sabíamos que iba a ser interpretada por Ming-Na Wen. Algo curioso es que Fennec se apellida igual que el personaje de Cro-Khan Shan, a quien se vio en The Force Awakens, siendo miembro del Kanji Club. ¿Podrían tener alguna relación? Mientras Mando estaba en la cantina, Peli y sus droides se encontraron con la criatura más adorable de Star Wars cuando estaban jugando una partida de Zabak. Moto decide cuidarlo y cobrarle más al mandaloreano por hacer de ñiñera mientras él va con Toro al desierto conduciendo speeders. Para llegar a la última ubicación de Fennec, me gustó ver de nuevo a los Tusken, con quienes al parecer puedes comunicarte con ellos mediante lenguaje de signos. Esta ayuda a Mando para negociar con ellos y poder pasar sin tener que pelear. Algo que sospeché viendo el episodio es que vemos a Mando muy familiarizado con el planeta Tatooine, como si yo hubiera estado antes. Por eso al principio no estaba muy seguro si fue casualidad que acabara ahí o fue su plan desde el principio. Ahora me declino más por la segunda opción. En el viaje por las dunas se detienen al ver un miembro del gremio siendo arrastrado por su Dewback. Mando va a investigar pero es atacado por Fennec disparando con un rifle a varios metros. Por suerte el Beskar protegió al Mando una vez más de una muerte segura. Ahora el plan es esperar a que anochezca, ir directos hacia ella con los speeders y disparando bengalas cegadoras para que Fennec no tenga un disparo limpio. Cuando Toro falla al disparar una de las bengalas, le dan una oportunidad para destruir el speeder de Mando. Pero aún en el suelo, este le dispara a otra bengala para darle una oportunidad a Toro para acercarse al objetivo. Fennec se defiende muy bien en combate cuerpo a cuerpo, que es igual que el personaje de Migna en Agents of S.H.I.E.L.D. Esta distracción le dio tiempo a Mando para llegar y ayudar a capturarla. Ahora el problema es que solo tienen un speeder para volver, por lo que Mando acepta ir a buscar el Dewback de antes, mientras Toro vigila a Fennec. Al amanecer ella le intenta comenzar de soltarla para que le pague el doble de créditos por su captura, pero a Calica no le interesa el dinero, sino entrar en el gremio de cazadores. Así que Fennec entonces le cuenta que Mando es el más buscado por el gremio por salvar a un niño, por lo que si lo captura y lo lleva ante ellos, será recibido como una leyenda. Eso hace cambiar de idea a Toro, pero en lugar de unir fuerzas con Fennec, acaba con ella y vuelve a Mos Eisley. Mando llega hasta el amanecer para encontrarse con Shant muerta y regresa hasta su nave al anochecer. Calican retiene a Peli y al niño para que Mando se ponga a las esposas, sin hacerse el héroe. Gracias a una bengala cegadora, acaba con Toro y salva al pequeño. Usa los créditos de Calican para pagarle a Peli y vuelve a partir en su viaje. La última toma es de un desconocido acercándose al cuerpo de Fennec. No se le ve la cara, pero mucha gente está especulando que puede tratarse de Boba Fett. Y aunque me gustaría que fuera él, creo que hay más posibilidades de que se trate de Grif Carga o Moff Gideon, ya que los dos tienen Kappa. Otra opción que vería interesante es que fuese el que crió a Mando. De ahí que el protagonista use Kappa por admiración a su padre adoptivo, o como quieras llamarlo. Puede que haya escuchado que su hijo se metió en problemas con el gremio y ahora lo esté buscando sin llamar la atención. Si tienes alguna idea de quién puede ser, déjalo en los comentarios. Fennec-Shan me pareció un personaje interesante, que por desgracia no duró mucho. Pero podría llegar a sobrevivir si el personaje misterioso la ayuda llevándola al tanque de Bacta. Según Mando, Fennec es una mercenaria que ha acabado con los líderes de los sindicatos, incluidos los Hoth. Por eso me gustaría ver más de ella, si es que sobrevive. Puede que el episodio no avanzara mucho en el argumento principal, pero se puede encontrar similitudes entre Toro y Mando. Los dos quieren ser aceptados. En el caso de Calican, quiere entrar al gremio de cazarrecompensas. Y en el caso de Mando, ser aceptado entre los mandalorianos. Esto les motiva más que el dinero en sí. El error de Toro fue traicionar a Mando después de trabajar en equipo. Mientras que Mando rompió las reglas del gremio para rescatar y proteger al bebé Yoda. ¡Suscríbete al Robot Axi! La semana que viene se unirá un equipo de mercenarios Para una misión peligrosa Después de lo que ha pasado con Calica No sé cuál podría ser el motivo para trabajar con unos mercenarios Porque la verdad es que no los veo muy de fiar Nos acercamos al final de la primera temporada Pero dime, ¿qué piensas de este episodio? Déjame saber tu opinión y teorías en los comentarios No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho Seguirme en Instagram, Twitter y Facebook Visite mi página web Y apoya el canal por Patreon Para más contenido de Star Wars Yo soy Skynoby Y nos vemos en el próximo video May the Force be with you Always ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!